Tormento, ahorita hables contigo, ¿eres tú mismo? Si ¿Por qué no te fuiste? Quiero seguir con él ¿Esa es tu razón? Tormento, tú sabes muy bien que esto no depende de ti ni de mí, querer o no querer De hecho, tú quieres crear ahí, crearte ahí Todo el mundo se quiere crear Pero no depende de ti Depende de lo que diga la Palabra de Dios Que es la máxima autoridad del universo, del mundo Lo que diga el Señor, eso es Tú sabes muy bien que es así Tú estabas ahí Por una causa Pero ya se acabó, se quitó Ya desapareció Yo la llevo Así es Yo te comando en el nombre de Jesús Te vas de este hombre para siempre y te vio para adentro Lo hay más con todo tu reino El nombre de Jesús ¿Nos estamos esperando en Jesús? en el nombre de Jesús el nombre es libre va a ser perdonado el nombre es perdonado todo se quitó todo se anuló el nombre es libre para vivir la vida en abundancia que Jesucristo nos dio y pagó un preso hace más de dos mil y pico de años no puede haber ningún tormento, ningún espíritu antemunia con este hombre es libre ¿quién habló ahí? me voy tormento, me voy no, que tormento, ve tormento ok ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!